En otra información, con más de 80 asesinatos registrados en la libertad, surge una pregunta. ¿Cómo pueden los drones ser una solución? El comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Alfredo Quiñones, destacó la relevancia de estos dispositivos para ofrecer una perspectiva diferente. Más de 80 homicidios se registran en la libertad y el índice directivo en el presente año es creciente. Ante esta problemática, el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Alfredo Quiñones, señaló que la presencia de drones es una opción importante para disminuir los actos delincuenciales. Actualmente, la Municipalidad de San Borja, en Lima, tiene un escuadrón de drones trabajando con el tema de seguridad social. Disculpe, cuando habla de escuadrón, ¿de cuántos drones se refiere? Seis. Seis drones. Así es. Seis para todo el distrito de San Borja. ¿Y qué resultados ha dado? Ha disminuido su tasa de criminalidad en un 50%. Todos los delincuentes que iban a robar a San Borja, ahora no lo pueden hacer, puesto que la gente está segura, se les comunica. Son vehículos que tienen cámaras infrarrojas térmicas, cámaras ópticas con zunes altamente elevados, con parlantes que alertan al personal. Por ejemplo, pasa una señorita con su teléfono en la mano y el dron le dice a través del parlante, ten cuidado que tu celular cuesta mucho y tu vida también. Cuando ve que se le acerca una moto con dos pasajeros con casco por su costado. No le dice, oye, sal, te van a robar. Le dice, ten cuidado, no andes con tu celular. Entonces la chica se alerta, se pone activa, guarda su teléfono y los delincuentes que estaban cerca, que también escuchan ese parlante, se retiran y se van a hacer sus hijos a otro distrito. El oficial, quien preside el escuadrón de drones de la FAT, dijo que manipular estos vehículos no tripulados debe contar con algunas técnicas de promedio. Alfredo Quiñones mencionó el ABC de manejar un dron. Es muy complejo, pero el ABC yo te puedo decir que lo primero es entender que lo que está volando, mata. Lo que está volando, mata. Entonces, no puedes verlo como un juguete, no puedes verlo como algo sin importancia. Puesto que te vas a poner a volar en una zona que tú no conoces y hay un avión pasando por ahí y puede generar un terrible accidente con daños catastróficos. Así es, el personal no puede ser alguien que no tenga conocimientos aeronáuticos. Puesto que estos vehículos, al desarrollar la misma actividad que una aeronave tripulada en el espacio aéreo ya controlado, tienen que tener el conocimiento pleno de lo que se está realizando en ese espacio, como por ejemplo las normas técnicas, como por ejemplo las regulaciones aeronáuticas, como por ejemplo las coordinaciones con centros de control. Hay muchas cosas que se tienen que aprender. Su llegada a la ciudad de Trujillo del comandante es para anunciar el primer congreso regional de dron, que se llevará a cabo este viernes 18 de agosto para el público en general. El día de mañana tenemos el primer congreso regional de drones que se va a realizar en el auditorio de la Universidad Privada Antenor Orrego, la UPAO. ¿La invitación para el público en general? Es invitación para el público en general, es gratuita la asistencia. Todo aquel triujillano que quiera aprender, que quiera conocer, que quiera vivir un poco más la experiencia de drones está completamente invitado. Alfredo Quiñones indicó también que esta capacitación se realizará a los efectivos policiales de la Libertad, para tener un mayor conocimiento en el manejo de drones. Vamos con otras informaciones.